¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cenas bizarras en habitaciones Observo crecer a las flores Doy de comer a los cerdos No saben perder pero van de señores No saben perder pero van de señores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Roma no paga traidores Mi droga te causa temblores Billetes y amores De todos los colores No hacemos rehenes Se quieren vestir con mis pieles Te ponen los dientes Yo la corona Alimentando a los fieles Tenemos la fauna alterada Por juicio y lesiones Y golpes que duelen Te opinan terror a los sapos Y a todos los cerdos que huelen De Black Angel Los ponemos más fuerte Que doscientos camarones Con el duende y el arte Tempo Norte Repartiendo los pasteles Toda la banda amaneciendo en los cuarteles En la vaina destrozando los hoteles Y entrando en los penales Con coronas de laureles Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones Perro no come perro Roma no paga traidores Seiscientos cabrones que quieren usarnos pa' dar de comer a leones de comer a leones, perro no come perro, Roma no paga traidores.